En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo, intercesor ante el Padre, esté con ustedes, aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán, y tendrán una alegría que será perfecta. Les he dicho todo esto por medio de parábolas. Llega la hora en que ya no les hablaré por medio de parábolas, sino que les hablaré claramente del Padre. Aquel día ustedes pedirán en mi nombre, y no será necesario que yo ruegue al Padre por ustedes, ya que Él mismo los ama porque ustedes me aman y han creído que yo vengo de Dios. Salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y voy al Padre. En este día sábado nos preguntamos de verdad si pedimos las cosas en nombre de Jesús, si pedimos con verdadera fe las cosas a Dios. Quisiéramos merecer lo que Jesús hoy día nos hace como una promesa. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Por tanto, cuando no tenemos respuesta a nuestras peticiones, es que no sabemos orar como es debido. Y una causa posible de no conseguir el fruto de su plegaria es que no pedimos con verdadera fe o bien no sabemos pedir las cosas en nombre de Jesucristo. Se lo pedimos todo y hacemos todo porque lo amamos y porque creemos en Jesús. Con la actitud semejante que nos recuerda el relato de la pesca milagrosa, los pecadores que habían fracasado en su labor cuando se aparece Jesucristo resucitado y le sugiere que echen las redes por la derecha de la barca, Pedro dirá, como una verdadera confesión de fe, lo haremos porque tú nos lo dices. Otras versiones dirán, en tu nombre echaremos las redes. Queremos pedirlo todo y hacerlo todo en nombre de Jesucristo. A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Unámonos ahora en comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiendo hacer la obra sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.